DJ Cristian, Brian Navi, Pantera, Alvarito Canoles, no te preocupes que aquí estoy yo, RISTE LA BUSUCHO ¿Qué tal un parque de María Arena? Con la fría de música buena, a mí yo bailando en Macarena ¡Eh Macarena! ¿Qué tal un parque de María Arena? Con la fría de música buena, tú y yo bailando en Macarena ¡Eh Macarena! ¿Qué tal un parque de María Arena? Con la fría de música buena, tú y yo bailando en Macarena ¡Eh Macarena! ¡Hagan flacos y ríos! ¡Que aquí está! ¡El del delviniente! ¡El delviniente! ¡El delviniente! ¡El que a vos ponía a gozar de maravilla! Isaías 4029 Tomar un café como de 6 a.m. Mirar a la ventana con la mirada perdida Y recordar momentos cuando te hice mía Vivíamos la monotonía De hacerlo día tras día Al tiempo en recordarte aplasmo una sonrisa Al tiempo en recordarte la piel se me eriza Oh, dime cómo hago para no hablarte Y no pensarte ni buscarte sería casi imposible Amor, busco refugio en ti porque en otra no he podido encontrarlo Fui tu mafia, el seguidor, fui tu compañero, fui tu abrigo en tu escalofrío No bastó una razón, ni dos, ni tres, ni cuatro, quedo sin comentarios Seis letras componen el sentimiento que a ti reflejaré Y es amarte, amarte por siempre, por siempre Amarte, aunque la distancia de ti me separe Amarte por siempre, por siempre Amarte y prometo cantarte a las seis AM Y son las seis AM Amor, busco refugio en ti porque en otra no he podido encontrarlo Fui tu mafia, el seguidor, fui tu compañero, fui tu abrigo en tu escalofrío No bastó una razón, ni dos, ni tres, ni cuatro, quedo sin comentarios Seis letras componen el sentimiento que a ti reflejaré Y es amarte, amarte por siempre, por siempre Amarte, aunque la distancia de ti me separe Amarte por siempre, por siempre Amarte y prometo cantarte a las seis AM DJ Cristian, Rayana Vipantera, Alvarito Canoles No te preocupes que aquí estoy yo, Luister, la voz ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena Tú y yo bailando en Macarena ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena Tú y yo bailando en Macarena Oye, esto es una, cuando algo se vuelve viral Yo se los aplaudo, mi gente Cada vez que un imperialista me prende un candelazo Prende el celular, cualquier humo por ahí Es normal en un baile Pero que por una canción traigan un zapavida Con joda que cule, boro, bacano, ¿vale? No le quedo una hija sin barrio No te preocupes que aquí estoy yo No te preocupes que aquí estoy yo, Luister, la voz ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena Tú y yo bailando en Macarena ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena Alvarito Canoles No te preocupes que aquí estoy yo, Luister, la voz ¿Qué tal un parque, sol, mar y arena? Una fría y música buena Tú y yo bailando en Macarena ¡Eh, Macarena! Ya son las 6 a m, nena, con placerme Cuando suena esa canción, la que pone el tren me, te recuerdo, te pienso y te extraño, y borracho la canto y te extraño. Ya son las 6 a.m., nena, compro a.m., cuando suena esa canción, la que pone el tren me, te recuerdo, te pienso y te extraño, y borracho la canto y te extraño. Junior Record y Yander Produce. ¿Qué tal un parque con mar y arena, una fría y música buena, tú y yo bailando el Macarena, eh Macarena. ¿Qué tal un parque con mar y arena, una fría y música buena, tú y yo bailando el Macarena, eh Macarena. Ya son las 6 a.m., nena, compro a.m., cuando suena esa canción, la que pone el tren me, te recuerdo, te pienso y te extraño, y borracho la canto y te extraño. Ya son las 6 a.m., nena, compro a.m., cuando suena esa canción, la que pone el tren me, te recuerdo, te pienso y te extraño, y borracho la canto y te extraño. Yo me quedo en encourage. Aquí te councilto bien, lassiquement Uber, caría cenar. Hoy tu神 has disfruté, informé, disminuyendo más dorados de la canto y te extraño, y borracho la canto y te extraño de control ¿Tienes sí? Me qued paras.